Tiene que resolver el fracasado economista Luis Arce Catacora. Es por eso que le hemos enviado tres notas en la mañana para que pueda resolver estos problemas importantes para nuestra economía. En la primera, para que se cierren la mayoría de las empresas deficitarias que tenemos en nuestro país, que a diciembre de la gestión 2023 suman un déficit de aproximadamente 37 mil millones de bolivianos de déficit. Por otra parte, le hemos enviado otra nota para que varios de los viceministerios se fusionen porque en este momento no estamos en tiempos de seguir malgastando el dinero en viceministerios que no hacen ninguna labor en beneficio de los ciudadanos bolivianos y que lo único que se han convertido es en funcionarios que para lo único que sirven es para ir a hacer barra en los eventos del movimiento al socialismo. Por otra parte, también hemos solicitado de que se cambien a ministros, por ejemplo, de economía, minería, hidrocarburos, porque no dan respuestas y soluciones a la problemática que está viviendo nuestro país. No podemos seguir con estas cortinas de humo